Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente por aquí para hablar el día de hoy sobre las relaciones conceptuales en su segunda parte. Hoy tocaremos el tema de la implicancia verbal y conoceremos algunas de sus tipologías. La implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión en el cual un término o palabra se encuentra incluido en la definición de los cuatro restantes, es decir, debemos de precisar qué concepto está siempre dentro de la definición de los demás. Las pautas para su resolución. En primer lugar, echa la primera lectura, intentar determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. Luego, preguntarse opción por opción si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. Y por último, si al hacer ese cotejo inicial encuentras que el concepto elegido no es la respuesta, elegir otra opción y repetir el proceso. Aquí lo que vamos a hacer es establecer una relación de hiperonimia e hiponimia. Si recuerdas el tema, la hiperonimia es aquella palabra que enmarca un concepto general o amplio, es como decir el género, y la hiponimia vendría a ser la especie, el concepto particular del cual se desprende del anterior, en este caso de la hiperonimia. Pero mejor para poder entender más claramente el tema, vayamos al primer ejemplo. ¿Cuál es el concepto que está implicado en los restantes? ¿O cuál concepto está implicado en los restantes? Si tomamos en cuenta olla, recipiente, canasta, taza y vaso, pues nos daremos cuenta rápidamente que la olla, la canasta, la taza y el vaso son recipientes. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa C. A la pregunta, ¿qué concepto está implicado en los restantes? Este concepto, recipiente, está incluido o implicado dentro del concepto de olla, al igual que dentro del de canasta, el dentro del de taza y dentro del de vaso. Una rápida revisión nos advierte que, efectivamente, recipiente es el concepto que está incluido en los restantes, es decir, está incluido dentro de la definición de las demás palabras. Este es el procedimiento que tenemos que seguir para desarrollar este tipo de ejercicios. Veamos los siguientes ejemplos. Señale la palabra que está implicada en las restantes y tenemos puente, fosa, castillo, torreón y construcción. Claro que sí. La palabra que está implicada en las restantes es construcción. Estamos hablando de construcciones. Tanto el torreón, el puente, una fosa y un castillo son tipos de construcciones. Número dos. ¿Qué concepto está implicado en los restantes? Entonces, analicemos las alternativas. Cachimbo, ¿sí? Se conoce como cachimbo aquel estudiante que acaba de ingresar a una universidad. Un novato, un estudiante novato de universidad. Tenemos universidad, ¿sí? Como una institución, en este caso pública y privada, de estudios superiores, el rector, que vendría a ser quien dirige la universidad, la maestría, que es lo que se obtiene como grado máximo de los estudios universitarios, y el catedrático, que vendría a ser el profesor o maestro, el maestro específicamente, que enseña dentro de una universidad. Por lo tanto, el concepto que está implicado en los restantes vendrá a ser universidad. Cachimbo, estudiante de una universidad, el rector, quien la dirige, la maestría, lo que se obtiene dentro de ella, y el catedrático, quien estudia dentro de esta institución. Por lo tanto, es la palabra que está implicada en las restantes. Veamos los siguientes ejercicios. ¿Qué término está implicado en el resto? Analicemos, telón, teatro, actor, escena y parlamento. ¿Encontraste la respuesta? Claro que sí, la respuesta es teatro. ¿Por qué? Porque si definimos el telón, nos vendrá o nos dirá que es un complemento dentro de una obra teatral, básicamente dentro del teatro como un local. El actor participante dentro de una obra teatral que se realiza en un teatro, la escena parte específica de una representación y el parlamento es el diálogo que sostiene cada uno de los actores que participan en una puesta en escena dentro de un teatro. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B. La número cuatro. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado en los restantes? Y tenemos bala, proyectil, piedra, flecha y dardo. Claro que sí. ¿Encontraste la respuesta? La respuesta es proyectil. Porque si definimos a cada uno de estos términos, encontraremos dentro de su concepto la palabra proyectil. Continuamos. Señale la palabra que está implicada en las restantes. Pez, mar, cola, muelle y barco. De nuevo, pez, mar, cola, muelle y barco. Si vamos analizando cada una de las palabras, podemos encontrar que la palabra que está implicada en las restantes, a ver, efectivamente podría ser pez, considerando cola, porque el barco no tiene cola, el barco tiene proa, popa, vabor y estribor. Por lo tanto, la respuesta aquí será pez, ¿no? Porque si definimos básicamente cada uno de estos conceptos, va a estar implicado el término pez en cada uno de ellos. La pregunta número seis. ¿Qué concepto está implicado en los restantes? Tenemos cartuchera, baúl, envase, joyero y cofre. Muy parecido al ejercicio anterior. La respuesta es envase. Efectivamente, porque tanto el cofre, un joyero, el baúl y una cartuchera son tipos de envases o también llamados recipientes. En la número siete. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado en los restantes? Silla, sillón, asiento, banca y sofá. Si definimos tanto banca, sofá, silla y sillón, dentro del concepto de cada uno de ellos, aparecerá la palabra tipos de asientos. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Y vamos avanzando. ¿Qué concepto está implicado en los restantes? Hidrofobia, miedo al agua, miedo, pavoro, terror excesivo al agua, la lluvia, caída de agua, agua, parece que ya encontramos la respuesta, océano, masa de agua y acuático relativo al agua. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa C. No la podemos marcar. Vamos a tratar de marcarla. A ver. Ahí está. La alternativa C es nuestra respuesta o palabra que está implicada en las restantes. Seguimos con algunos ejercicios más. ¿Qué tipo de concepto está implicado en los otros cuatro? Dentro tenemos cabeza, esqueleto, extremidad, tronco y cuerpo. Si analizamos cada una de ellas, la cabeza es la parte superior de un cuerpo, el esqueleto está dentro de un cuerpo, el soporte de un cuerpo, básicamente. Las extremidades, tanto superiores como inferiores, están a cada, valga la redundancia, extremo de un cuerpo y el tronco es parte o el soporte principal de un cuerpo. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. Palabra que está implicada en las demás. Número 10. Señala qué concepto está implicado en los otros. Tenemos guerra, litigio, reyerta, pelea y velicosidad. Analizando cada una de las alternativas, este ejercicio me tomó un poquito más de tiempo. ¿Ok? Y encontré como respuesta la palabra velicosidad. ¿Por qué la palabra velicosidad? Porque la velicosidad es la inclinación hacia la discusión, al pleito o a la guerra. ¿Sí? Por lo tanto, es el concepto que está implicado en todas las demás palabras. Porque una guerra es un conflicto, ¿sí? Un conflicto que sucede generalmente entre dos o más naciones. Un litigio, una reyerta y una pelea tienen que ver básicamente con una muestra de enemistad o discusión entre dos o más personas. Una especie de velicosidad. Tomando en cuenta la raíz latina velum, que significa guerra, esta palabra está incluida en todas las demás. Y para terminar este primer bloque, el ejercicio número 11 dice qué opción no implica al término inicio. ¿Qué opción no implica al término inicio? Entonces, considerando que la palabra obertura, exordio, preliminar y prolegomeno son sinónimas de inicio o que en cada una de ellas aparezca la palabra inicio, la respuesta es colofón. ¿Por qué razón? Porque colofón indica el final de un texto o resumen o conclusión de un texto. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. Seguimos. Dice, señala el término implicado en los otros términos. Entonces, estamos hablando de el hiperónimo. La palabra general. Antipatía, compasión, odio, sentimiento y sentimental. Pues aquí estamos hablando de sentimiento. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa D. Bilingüe, dialecto, francés, idioma y alemán. De nuevo, bilingüe, dialecto, francés, idioma y alemán. Pues aquí el término implicado en los demás es idioma. Porque el alemán es un idioma, al igual que el francés, y el dialecto es la variación de un idioma y bilingüe es aquella persona que habla dos lenguas o idiomas. En el ejercicio número 14, patronímico, González, Fernández, Pérez y Domínguez. La respuesta muy sencilla. La respuesta será patronímico. ¿Por qué razón? Porque los patronímicos son los apellidos que aquí están, González, Fernández, Pérez y Domínguez, que derivan de nombres, generalmente de nombres que provienen de España. Por ejemplo, González proviene de Gonzalo, Fernández de Fernando, Pérez de Pedro o Piero, si no me equivoco, y Domínguez de Domingo. Y para terminar este segundo bloque, tenemos el ejercicio número 15. Vista, visual, lente, lupa y anteojos. La palabra que está implicada en las demás es visual, porque es el término que está enmarcado en cada una de las demás palabras. Vamos a borrar esto. Un momentito. Ahí está. Entonces, nuestra respuesta será visual. Y así, chicos, iremos desarrollando los demás ejercicios de implicancia para poder, sobre todo, delimitar un concepto el cual puede estar enmarcado dentro de otro, tomando en cuenta algunos matices de su definición. Vamos a hacer algunos ejercicios más, ¿ok? Indique cuál de los conceptos está implicado en los demás. ¿Dónde está mi puntero? Ahí está, ya lo encontré. De nuevo, dice, indique cuál de los conceptos está implicado en los demás. Tenemos ruido, habla, melodía, música y sonido. Y sonido. La respuesta será sonido. ¿Por qué? Porque la melodía es un tipo de sonido agradable, igual que la música, del cual se desprenden las melodías. El habla, sí, es el sonido del lenguaje, en este caso el castellano, y el ruido es un tipo de sonido generalmente distorsionado. Hoguera, fuego, incendio, ceniza, inflamable. El concepto que está implicado en los demás es fuego. ¿Por qué la hoguera es un fuego, un fuego, un fuego activo, un fuego que está, en pleno desarrollo, en plena evolución, evolución, sí, el incendio tiene que ver con el fuego, la ceniza es lo que deja el fuego, inflamable es relativo al fuego. Y para poder terminar esta parte de la implicancia, hablaremos de la número 14, funeral, ataúd, cementerio, luto y muerto. La respuesta será muerto. Es el término que está implicado en todos los demás. ¿Por qué razón? Un funeral es una ceremonia que se realiza a un muerto o un fallecido. El ataúd es la caja, ¿sí?, en donde se coloca el muerto. El luto es lo que se guarda, en este caso el estado anímico, el estado emocional, ¿sí?, que se guarda en relación a un muerto y el cementerio es el lugar a donde van a parar todos los muertos a descansar dentro de, generalmente, una especie de ataúd. Bien, chicos, espero haberlos complacido con el tema que en realidad está muy interesante y lo mejor de todo es que vamos incrementando el léxico nuestro con el aprendizaje de nuevos términos y de nuevos conceptos. Conmigo será hasta el próximo lunes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye, bye.